Ellos ya escondieron su propia piel Y hoy son muy populares por tener una belleza diferente Kodia Diop Una modelo de Senegal Sufrió bullying cuando era pequeña Su piel negra tiene un tono muy raro Ella tiene mucho orgullo de ser quien es Y brilla en las pasarelas Connie Chu Es hija albina de una familia china Tuvo que mudarse para Suecia porque no soportaba el sol fuerte Y se transformó en la primera modelo de pasarela con albinismo Winnie Harlow La canadiense tiene vitiligio Y poco a poco pierde pigmentación en su piel Ella enfrentó un reality show Y ahora es una modelo exitosa Nikia Fuenis Ella mostró que la originalidad lo es todo Se sentía extraña por ser negra y tener pecas Pero es fuerte e independiente Y representa un nuevo modelo de belleza Comparte este video si crees que todos somos bellos Suscríbete al canal Suscríbete al canal ¡Sí!